6.000 personas fueron beneficiadas en mega jornada de atención integral para el pueblo que se llevó a cabo en el sector barrio El Carmen en el estado de Aragua. 3 toneladas de alimentos pertenecientes a la canasta básica, jornadas de sedulación, entrega de sillas de ruedas, entre otros beneficios fueron ofrecidos en la comunidad. Nosotros nos encontramos aquí en el barrio El Carmen, no es por casualidad, nos encontramos aquí a solicitud del pueblo, a solicitud de nuestra gente, un diagnóstico previo con un método científico que nos permitió en este caso abordar de manera específica todas y cada una de las necesidades de este pueblo. También hacemos un llamado a todo el pueblo de Aragua a que utilicen en este caso las instalaciones de la oficina de atención al pueblo que se encuentran en la avenida Sucre, en las instalaciones de bibliotecas virtuales, en donde estamos dispuestos con un grupo de compañeros jóvenes, hombres y mujeres dadas a escuchar y a entender cada situación que se presente a toda la colectividad araguaña. Para este año se tiene programado realizar un total de 42 jornadas de atención integral, donde se visitará diferentes comunidades de la entidad. Maravillosamente, oíste, esto es lo mejor que siempre han tenido, que siempre nos han dado operativos, no nos podemos quejar, aquí el barrio siempre nos han tomado en cuenta para todo. Es importante mencionar que durante el año 2015 cerca de 72.389 personas fueron atendidas en estos operativos. Gracias. Gracias. Gracias.